Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Juano. Estas son las noticias del día jueves 7 de junio de 2018. Se mantienen los movimientos dominantes en los últimos días con una baja del dólar ante las monedas europeas, en especial el euro y la libra estadística. El euro ya superó 1.18.30 en las primeras horas del día de hoy. Se mantiene estable cerca de ese nivel y con una perspectiva alcista moderada para las próximas horas. Había cuenta de que ha ingresado en zonas de sobrecompra en las temporalidades menores. Lo mismo sucede con la libra que se encuentra por encima de 1.34, pero con una tendencia alcista algo más moderada y tal vez fuera de ese nivel de sobrecompra, lo cual permite pensar en un crecimiento mayor de la divisa británica en las próximas horas. El yen, en tanto, sin cambios, 109.90 en estas horas y con una tendencia en el par dólar-yen que amerita pensar en un movimiento favorable al yen, a la moneda nispona, en las próximas horas. No hay demasiadas novedades en cuanto a las noticias. Es una semana con pocos datos importantes en el calendario. Tal vez la noticia más importante que no aparece en los calendarios, pero sí en los titulares financieros, es el anticipo de que el Banco Central Europeo podría estar pensando en finalizar su plan de compra de bonos, su plan de estímulo a la economía, dato que podría comenzar a tomar forma en el encuentro de la política monetaria que tendrá lugar la semana próxima en el Comité de Política Monetaria, justamente de la entidad, y tendría justamente a final de este año esa finalización. De todas maneras, parece un dato demasiado débil para pensar en un crecimiento del euro más sustentable en el tiempo y si este movimiento asemeja a una toma de beneficios del dólar que, recordemos, creció de 1.25.50 a 1.15 en muy pocas semanas y este movimiento justamente tiene esa forma de toma de beneficios para que la moneda única vuelva a caer en los próximos días. No hay demasiados datos para hoy. Tal vez es más importante, como siempre, todos los jueves las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos, un dato que tiene poco impacto en los precios pero que suelen ser seguidos por los operadores y, bueno, los mercados, por supuesto, empiezan a palpitar las reuniones de política monetaria, tanto del Banco Central Europeo del jueves próximo como del afecto y listo para el martes y miércoles, a cuya finalización justamente se va a anunciar lo que todo el mundo espera, que es un alza de tipo de interés que es el segundo del año y que la expectativa no está tal vez puesta tanto en ese momento sino en ver si van a haber dos, uno o dos aumentos adicionales este mismo año. Nos espera entonces una sesión americana con movimientos muy lentos, tal vez con alguna recuperación del dólar en especial ante el euro y ante las monedas de las materias primas, también el dólar octariano está muy alto, el neocelandés, ambas monedas han crecido fuertes en los últimos días y en todos los casos podría haber algún tipo de movimiento favorable al dólar y tal vez en sentido contrario el yen también tiene para valorizarse en las próximas horas. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana bien.